El biógrafo de Steve Jobs investiga a la controversial figura detrás de Tesla y X, desde su infancia abusiva y las acusaciones de delitos sexuales hasta su capacidad para la crueldad, sus delirios de grandeza y su gusto por el poder desenfrenado, si se intentara extraer de la vida de Elon Musk un modelo para crear el tipo de icono tecnológico que, a sus 52 años, merece una biografía de 688 páginas escrita por Walter Isaacson. ¿Qué son los planes resultantes? Por el poder desenfrenado, si sobrevive a eso, enviémoslo a Silicon Valley durante el boom de las.com. Démosle una ética de trabajo implacable, una adicción al riesgo y una brújula moral que ponga sus propios intereses en su polo norte magnético. Añadámosle un buen ojo para encontrar mentes brillantes en ingeniería de las que pueda extraer ideas y empujar a conseguir lo aparentemente imposible, mientras él acapara los beneficios y El mérito. Y luego esperemos tener mucha suerte en los momentos cruciales del camino, para que su asunción compulsiva de riesgos no le explote en la cara, aunque sus cohetes lo hagan. Los rasgos que conspiraron para convertir a Musk en el hombre más rico del mundo estaban a la vista cuando, En 2021, Isaacson decidió convertirlo en el protagonista de su próxima biografía, Elon Musk, que se publica en inglés el martes 12 de septiembre. Debe haber parecido una extensión natural del canon de «Grandes hombres» de Isaacson, que incluye biografías de Albert Einstein, Benjamin Franklin y Steve Jobs. Los personajes de los libros de Isaacson son, aunque con contadas excepciones, casi todos hombres.